Comerciantes del Andador San Roque en Tuxtla Gutiérrez ya se encuentran listos con diferentes artículos para recibir a la ciudadanía en esta temporada de fiestas decembrinas. Los disfraces son los artículos más solicitados. Para celebrar el 24 y por lo regular siempre nos buscan para disfraces en renta de Santa Claus, Santa Closas, lo de Renos, para festivales que ya están por terminar, pero igual para que disfrajen sus niños el día de la 24, pues tenemos Santa Claus y Santa Closas. Los disfraces son muy recurridos en los festivales de las instituciones escolares. Para que estos comerciantes puedan atender la demanda de estos artículos, se preparan con mucha anterioridad. Como siempre nos preparamos con tiempo porque para los festivales de las escuelas siempre te buscan de todo tipo, para las pastorelas. Entonces siempre con tiempo lo tenemos los productos o incluso hay mucha gente, muchos maestros que vienen y encargan para sus grupitos para festivales y siempre los preparamos con tiempo. Pues tenemos bastantes modelitos ahí para lo que quieran y para la temporada más que nada, que estamos a punto ya de celebrar, que es el 24. Artesanías, adornos y demás elementos ya se encuentran en los puestos de este espacio para conmemorar la Navidad, en donde la gente acostumbra a celebrar en familia y compartir alimentos y regalos. Sí, de hecho aquí en El Andador pues tenemos todos los giros necesarios para las celebraciones del 24, ¿no? Desde lo que son alimentos, lo que son los disfraces, lo que es arreglos, encuentras aquí hasta Nochebuenas, todo naturales, pinos, todo lo tenemos, pero no hay necesidad de ir a otro lugar. Aquí se concentra la mayor parte de los productos. Estos comerciantes esperan a la ciudadanía para que realicen sus compras de estos artículos, que son de distintas regiones del Estado. Este lugar se encuentra a escasos metros del Templo de San Roque. El Andador tiene 35 años de estar de aniversario, más que nada, que lo acabamos de celebrar hace seis meses. Sí, estamos ubicados en la Sexta Oriente, que es Andador San Roque, entre Segunda y Quinta Sur, porque son 300 metros del Andador. Los invitamos a que consuman lo que nosotros producimos. Aquí los esperamos a la gente con seguridad, ya que hay mucho espacio para estacionarse sin problemas de congestionamiento y muy bien atendidos por los propietarios. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni. ¡Gracias!